Con la aparición de la agricultura y la ganadería aparecieron también nuevas artesanías, es decir, nuevas actividades. Entre todas estas actividades podemos destacar, por ejemplo, las que tienen que ver con el hilado y el tejido. Se hilaba mediante usos, que son estos instrumentos de aquí, que permitían trenzar las fibras vegetales o animales, como la lana, el lino o el algodón, en hilos con los que luego se podía tejer. Para ello se inventaron los telares, que permitían trenzar todas esas fibras, todos esos hilos, y permitir hacer las primeras telas. Con ellas fabricaban la ropa y otros elementos. También aparecieron cosas más importantes, como la cerámica, que a partir de ahora va a ser el invento clave del neolítico, porque nos va a permitir disponer de sistemas de almacenaje, de recipientes para cocinar, para beber, etc., que se van a conservar muy bien y que nos van a hablar de muchísimas formas de vida y actividades diferentes a lo largo de toda la historia. También, junto a la cerámica, aparece la cestería, es decir, de mimbre, de fibras vegetales, que sirve también para hacer cestos, que sirven también para almacenar o guardar cosas. La cerámica, como he dicho, es una de las actividades más importantes de estos momentos y las primeras técnicas de cerámica son bastante sencillas. No existe el torno de alfarero y se modelaba el arcilla, el barro fresco, a man. Se hacía la forma del objeto que se deseaba, se dejaba secar durante uno o dos días hasta que había perdido suficientemente el agua, pero todavía estaba blandita y entonces era cuando se decoraba. Se decoraba con motivos geométricos, lineales o incluso con algunas figuras como estas de aquí, que llamamos orantes y que parecen personas con los brazos elevados hacia el cielo. Esta técnica de decoración que veis en estas imágenes se llama cerámica cardial porque se realizaba con la concha de un molusco, de lo que llamamos ahora verberecho, que se llama cardum edulis en latín y de cardum viene cardial. Es una cerámica muy decorada, con motivos geométricos, puntitos, rayitas, flechitas, que estuvo muy de moda a principios del Neolítico. Una vez que se había decorado se cocía, se cocía en una hoguera o en un pequeño horno hasta que se conseguía la dureza necesaria que la hace prácticamente indestructible.